Hoy entrego mis banderas y se las entrego a una gran mujer, a una mujer de la que me siento orgullosa y sé que toda mi organización y todo mi equipo político, todos nos sentimos supremamente orgullosos de esta mujer y nos sentimos orgullosos no porque de él sí sea buena gente, nos sentimos orgullosos porque es una mujer inteligente, es una mujer echada para adelante, es una mujer berraca, pero además de eso es una mujer que tiene un gran corazón y una mujer que le ha demostrado a este departamento como lo ha hecho Oscar Barreto. Aquí no es con críticas que vienen unos por años que están ante candidatos al Senado de la República a serle a nuestra organización cuando ni siquiera conocen los territorios, cuando ni siquiera saben dónde queda el municipio de Río Blanco ni de Chaparral. No es con esas críticas y en eso no podemos caer, nosotros aquí estamos es para construir y Oscar Barreto, eso es lo que le ha demostrado a este departamento y se lo ha demostrado no con palabras ni con discursos bonitos, él se lo ha demostrado como ustedes lo dijeron, con hechos, con obras, con realidades, llegando a la gente, conociendo los territorios y conociendo las necesidades que tenemos los tolinenses. Por eso amigos, y más ustedes, más nosotros los de Río Blanco, tenemos que votar. Vamos a sacar los mil novecientos votos que sacamos en las elecciones pasadas, necesitamos sacar ocho mil votos para tener a Adel Cisaza como nuestra representante a la Cámara. Y debemos también apoyar a Oscar Barreto para que sea nuestro senador. Yo sé y estoy segura que mediante Dios va a ser el senador más votado de este país, porque lo hemos sentido en cada uno de los municipios a los que vamos.